Yo llevo cuatro. Cuatro liderazgos. Sí. Y cuatro salvaciones. Y cuatro salvaciones. Y llevo tres salvaciones. O sea, iban tres, tres. Pero tres salvaciones. Contándola al exilio. Claro. Bueno, entonces, ¿pero cuántas cuentas al exilio? ¿Una o dos? Una, yo gané una. Ah, bueno, yo llevo cinco salvaciones. Ah, entonces tú me llevas dos salvaciones arriba y una. Y un liderazgo. Un liderazgo, sí, juega. Y otra salvación, pero por beneficio. Pero esa no la cuento porque fue en equipo. Karen, ¿tú cuántos cuartos de eliminación llevas? Seis. ¿Qué? ¿Qué? ¿De eliminación? Cuartos de eliminación, seis. ¿Ustedes por qué creen que yo estaba sintiéndome mal la semana pasada? O sea, yo porque yo no me puedo... Te ganaste a Juan David. A estar llorando ni arrastrándome por los suelos, ¿sí me entiendes? Porque yo no lo exteriorizo. Empataste a Juan David. Alfredo está adentro. Sí, está en el... ¡Alfredo! Me dijeron que lo tenía que hacer rápido. Vamos a darle sin el próximo. ¡Alfredo! Jefe, ya estoy esperando a Alfredo para hacer la entrada. ¡Alfredo! ¡Alfredo! Ya, Arre. Ah, no, Alfredo está en el... Suelta, Alfredo. Yo decía, ¿cómo soy tan malo? Hay una cosa que uno es muy malo y otra que uno es muy bueno. Y ahí uno dice... Uno no se la puede tirar que uno es el mejor. ¡Alfredo está en el confe! Nunca. Mira lo que pasó con Sebastián. Ignoramos tanto... ¡Ya, bueno! Ignoramos tanto lo de Sebastián, que Sebastián hizo... La vaina de las palabras. Que cuando yo fui a poner las dos, ya él tenía tres. Yo no sabía cómo lo hizo. ¿Sí me entiendes? Obvio. Y como les digo... Y cómo encontró las vainas. Lo importante es que el liderazgo quedó en casa. Ajá. Y como les digo... Obviamente, muchachos, yo no aguanto un cuarto de eliminación más. Emocionalmente. Físicamente uno siempre aguanta. Pero emocionalmente yo la semana pasada... Yo creo que en la salvación que ganó Marta, le hubiesen ganado también a ustedes dos. ¿Sabes por qué? Porque yo te... Si tú fueras de última, tú me la vas a hacer en dos... Y yo me... No, en 12. En el cuarto de corrido anterior. Y yo te hubiese dicho a ti, en 12.5, cuidadito, cuidadito. Y yo le meto a ella. No me importa. A mí sea en 12.3. Y yo me fui a turbo. Yo nunca le bajé. Lo que pasa es que yo le dije a ella que fuera en 10 y en 11. Cuando Marta vio que yo le dije a ella, ella dijo, no, yo tengo que ir en 12. Ya gano. Es que uno no se puede caer en los 10. Y ya nos fuimos a muerte, nos fuimos a muerte. Por eso cuando Alfredo decía... Cuando Alfredo decía a ustedes que no, comiencen en 7 y después van subiendo. No, yo he servido. No puede porque aquí solamente es... Yo le empecé en 10. Y es el poquito de... Sí, ¿me entiendes? Aquí es con toda, papi. Apenas que lleguen los... Eso aquí uno no puede la ventaja. Yo le descansé. Yo descansaba era en 10. Descansaba era en 10 y siempre estaba en 11. Eso pasa cuando se pasa como 5 kilómetros, 6 kilómetros. 6 kilómetros ya en 12 y pico, 14 y pico ya jodido. Porque ya ahí necesita pulmón. Pero haciendo 2 kilómetros, 2 kilómetros yo es a fuego. Ya. Obvio, pues yo siento que obviamente la persona que iba de última, como quiera, tenía más ventaja porque... Porque tenía un punto de referencia. Exacto. Claro. Tiene un punto de referencia y uno... ¿Te perdiste algo de La Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos Colombia. Descarga la app de VIX. Ya. 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 Ya.